Jubilados, nuevos bonos confirmados en junio. La doctora Tamara Besares, habló sobre nuevos bonos de ANSES para jubilados en junio. Según dijo, este anuncio dependerá de cuánto sea el nuevo índice de movilidad jubilatorio. En mayo los jubilados y pensionados recibirán el tercer y último bono de 15.000 pesos. Este refuerzo de ingresos para adultos mayores, se aplica a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino, pensiones no contributivas por discapacidad, por vejez, y para madres de 7 hijos, pensión universal para el adulto mayor, y pensiones graciables a cargo de ANSES. Desde que se puso en marcha la nueva fórmula de cálculo del índice de movilidad, los aumentos por ley no alcanzaron a la suba de precios. Es por ello que el gobierno fue otorgando bonos compensatorios. De esta forma, aquellos que tienen menores ingresos, no sufrieron una pérdida en su poder de compra. Después de confirmarse el incremento para marzo, se anunció un refuerzo de ingresos de hasta 15.000 pesos, quienes reciben hasta el haber mínimo cobran el 100% del bono. Sin embargo el extra se reduce proporcionalmente hasta 5.000 pesos, para los titulares de hasta dos jubilaciones mínimas. De acuerdo a la situación económica del país, Tamara Besares considera que habrá más bonos, es decir que el mes que viene se volverá a anunciar un pago adicional por tres meses. En mayo, el organismo previsional pagará el tercer bono de 15.000 pesos, su liquidación se hace junto con la prestación mensual. Por lo tanto los beneficiarios pueden consultar su cobro en el recibo de haberes, desde la página de mi ANSES. Recordemos que las fechas de cobro dependen del tipo de prestación, y la terminación del DNI. Recordemos que las fechas de cobro dependen del DNI.